En forma común y en las mañanas con uno cuarto día de trabajo abdominal con el profe, con el entrenador Rubén, el Spinning Center C de Cabrera, bienvenido. Gracias, Fony. Bueno, yo ya estoy lista, juiciosa, muy puntual y en la casita también los televidentes están con la pinta del gimnasio, con los tenis puestos para hacer el ejercicio de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la vez pasada nosotros nos enfocamos en la plancha lateral, en la parte de la cintura, por ahí voy a enseñar un ejercicio para los oblicuos, que sigue siendo esa cintura, pero todos son músculos de aquí de los lados que estoy seguro que todos quieren trabajar. Bueno, dicho, para esa rayita que aparece aquí a los lados, que uno dice, ¿pero por qué lo logran y yo no? ¿Es para esa rayita de los lados? Es para esa rayita y para la cintura en especial. Ok, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Colchoneta? Colchoneta, estar cómodos en el piso, que estén muy cómodos es lo más importante. ¿Hay alguna contraindicación o alguien que no lo pueda hacer este ejercicio? Y en realidad, si tiene alguna, digamos, patología, es decir, alguna lesión particular en la columna o en el cuello, de pronto sí deberían asesorarse antes. No es que no lo puedan hacer, pero sí no lo pueden hacer solos. De resto, cualquier otra persona lo puede hacer. Ejercicios con responsabilidad. Alista en la colchoneta, empezamos en forma común y trabajo de oblicuos. Muy bien, recuerda la vez que vimos el primer ejercicio, el segundo ejercicio, la rodilla sobre la cadera. Muy bien, ya sabes, el espacio debajo de los lumbares, lo revisas. Ya está, ok, dedos en la cien, codos hacia atrás. Primer paso, levanta la cabeza del piso, solo la cabeza, solo la cabeza, muy bien. Vas a temblar, es normal, no te preocupes, es absolutamente normal. Ahora, levanta los hombros un poco, listo, extiende esta pierna y gira al mismo tiempo el tronco y mete este brazo acá. Tratando de llevar este homo a la pierna, regresa al punto de inicio, ahora al otro lado. Eso es, estira esta pierna ahora. Trata de moverte al mismo tiempo, pierna con el brazo y regresa. Humo coordinacional, comienzo es difícil, pero ya después es muy fácil. Ahora, de nuevo, repite, pierna y brazo al tiempo. Eso es, y atrás. Gire y sigue moviéndote. Muy bien. Pero ya es que imagines que el pecho es el que rota, el que gira, como si el hombro quisiera ir a la pierna contrario. Esos son los músculos que ayudan los oblicuos a hacer que tú te muevas de esa manera. Gire y sigue moviéndote. Rubén, gracias. Un ejercicio más de oblicuos. Más o menos, ¿cuántos ejercicios uno puede encontrar o cuántas alternativas para trabajar el abdomen? Más o menos haciendo un cálculo. Mira, yo creo que he visto más de 60 ejercicios para los abdominales. Los que estamos aprendiendo son los básicos, en realidad son como combinaciones entre ellos. Sí, pero existen infinidad de ejercicios que pueden trabajar. Son ejercicios que perfectamente cualquier ama de casa que nos está viendo en este momento los pueden hacer, así no lo hayan hecho nunca en su vida. Sí, empiecen poquito, empiecen espacios, escuchen atentamente las indicaciones y luego sí progresivamente lo van haciendo. Cuando puedan asesorarse a un experto o a un lugar especializado, pues mejor aún. Muchísimas gracias Rubén. Nos vemos nuevamente con más En Forma con Moni. Ya último programa de ejercicios para el abdomen.